...que ustedes no saben. Recientemente, el precio del prólogo bajó. Se había aprobado la Cámara de Gustavo Senado a un precio de 79 pesos o 79 dólares por Madrid y hoy baja a 51. No hay más o menos, como me dicen, va a provocar un gran reajuste en el presupuesto, pero el gobierno mexicano para el año 2015 tiene como un seguro del precio y ese seguro que lo tiene por 76.4, le va a permitir que no sean modificadas las finanzas del presupuesto. Y el dólar sube a 14 pesos aproximadamente. Y entonces, si hay un reajuste, lo que nosotros estamos planteando, de que se arroche el cinturón en el gobierno federal. Y en el 2015 vamos a aplicar los 11 millones. Queremos poner la carretera por lo menos a la mitad del tram. Igual va con la carretera de la Huitlán. En este ya está aplicando 20 millones y etiquetamos otros 30 millones para avanzar después de que en un año se hace todo el papeleo y toda la tramitología. Ya tenemos hoy y vamos a seguir gestionando la continuación de estos tramos de carretera junto con ustedes, los interesados, para que lleguen finalmente y que se cumpla el tiempo. Por trámite del presidente ante la diputada Tegra Mojica, estamos en la región de La Magdalena, ¿dónde están? En el medio de La Magdalena. Estábamos estresados ya porque no ha llegado a la empresa, creo que ya llegó, ¿verdad? Bueno, por lo menos ya está la maquinaria. Qué bueno, me da muchísimo gusto y junto con el presidente vamos a invitar a la diputada Tere porque en la discusión de este presupuesto de 2015, pues ya nos andamos quedando sin recursos y etiquetó la diputada por la petición del presidente otros 10 millones de pesos. se van a aplicar casi de manera continua 30 millones y después vamos a seguir gestionando, ¿no? Y también por aquí y por escuchar. ¡Que viva el segundo distrito! ¡Que viva Tanihuapan! ¡Que viva Guerrero! ¡Gracias! 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 fuerte ese aplauso para el profesor Mariano Perales ¡Aguímoslo! 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 Señor Mariano Perales, salgado diputado federal por este segundo distrito federal electoral la presencia de mis compañeros y compañeros integrantes del camino de los lados de mi gratitud como siempre para todos y cada uno de ustedes ¡Muchas gracias! ¡Aguímoslo! ¡Aguímoslo! A quienes han tenido bien de aprender la invitación de vuestro ministro a quienes con su presencia en este emblemático lugar han participado en la construcción de la gloria histórica de nuestro segundo distrito electoral a quienes hoy han invitado el apoyo solidario y fraternal acompañamiento a nuestros amigos el corregionario y el representante ante el poder legislativo al profesor Marín Miranda Saldana en suma a todos aquí presentes un fraternal de salud como testigo presencial de este placer como destinatario del mensaje de 100 militos y como ciudadano beneficiado de una gestión legislativa de quien hoy ha rendido cuenta a sus representados no puedo obligar ese acto sin antes manifestar lo siguiente luego de no ser informe organizado de las actividades de la gestión legislativa Un aplauso para Marino puesto que tengo la certeza de que en este momento soy un ejemplo y guía para las futuras generaciones Justo cuando el reloj marca las 13 horas con 10 minutos y con el permiso de todos ustedes quiero declarar formalmente concluidas las actividades de este segundo informe de actividades legislativas y de gestión social realizadas por el representante de nuestro distrito federal electoral en este su segundo ejercicio legislativo Enhorabuena Marino por su atención muchísimas gracias Un aplauso fuerte al maestro José Arana Vellenar al diputado federal suplente Al finalizar este evento quiero hacer patente el agradecimiento